El motivo de la reunión que tuvimos todos los consejeros el día lunes próximo pasado es hacer la distribución de los cargos. En el acto asambleario lo que se aprueba son los cargos de consejeros. Después esos consejeros se reúnen entre ellos y a través de lo establecido en el Estatuto Social de la Cooperativa se autoeligen cuáles van a ser los cargos que van a ocupar dentro del Consejo de Administración. Y se conforma el Consejo de Administración para el próximo ejercicio, se elige el presidente, en este caso en particular yo fui reelecto en el cargo y voy a presidir en el próximo ejercicio el Consejo de Administración. Se nombró un vicepresidente que es el doctor Crack, que estaba también en el ejercicio anterior, estaba a cargo de la vicepresidencia. El señor Antonio Borús quedó a cargo de la secretaría, como prosecretario quedó el señor Garrido Oromi, el tesorero fue reelecto el señor Lurashi y quedando a cargo de la prosecretaría el señor Sebastián Ferreira Beltrán. Luego el consejero Lauría quedó en primer término como primer concejal, el consejero Bagó quedó como segundo concejal y el consejero Stali quedó como tercer concejal. Y respecto a los vocales suplentes, el primer vocal suplente que estaba propuesto en la lista de elección de consejeros era el señor García Fitanovich, el segundo vocal suplente es el señor Pich y el tercer vocal suplente es el señor Sala. Con respecto al síndico, nosotros tenemos al síndico titular es el señor Rote, que también fue elegido en el acto asambleario y el síndico suplente que fue elegido en ese cargo también en la asamblea es el señor Bidensen. Con respecto a los vocales suplentes, este año la cooperativa está viviendo una nueva experiencia que hasta el momento nunca se había vivido, inédita, donde se ha invitado a participar de la lista a un vecino y un asociado de Ciudad Parque. Ciudad Parque es una localidad próxima a Villa General de Grano, que todos la conocemos, y que en los últimos años la cooperativa ha incrementado significativamente la cantidad de conexiones y de socios, y ahí es donde le prestamos a la localidad el servicio de TV Cable y el servicio de distribución de energía eléctrica. Entonces, encontramos apropiado que un representante de esa comunidad o de esa cantidad de socios pudiera vinculizar dentro del Consejo las iniciativas y las inquietudes que son mayoría en el área que te hacía referencia. Respecto a esta lista, una vez elegidos los cargos, terminó esa reunión de consejeros que fue presidida por el consejero más antiguo, que era el consejero Pich, y se comenzó, se citó a la primera reunión del Consejo de Administración que se va a realizar el martes 14 del mes, del corriente mes. Y se van a tratar los primeros puntos del orden del día para dar comienzo a este ejercicio. Lo que sí se reafirmó y se anunció en este acto de elección de las autoridades, cuáles son los objetivos que va este Consejo impulsar a lo largo del ejercicio, y bueno, se combinó en renovar el objetivo de prestarle la mayor cantidad de continuidad al servicio de distribución de energía eléctrica y de TV cable, y también que estas redes mantengan el margen de seguridad máximo posible, tanto para los usuarios como para el personal que las opera. Este objetivo no lo habíamos planteado el año anterior y el año anterior, o sea, ya es por segundo o tercer año consecutivo que lo venimos desarrollando, y hemos logrado bastante satisfacción dentro del logro del objetivo, valga la redundancia, porque como es sabido y como está al alcance de todos los usuarios, cada vez son menos los cortes de energía eléctrica y los pocos que ha habido por hacer reparaciones programadas o por parte de la empresa que nos da la energía.